Hola chicos, buenas tardes, Moonroder por acá. Chicos, como siempre, Moonroder TikTok, Moonroder YouTube. Chicos, si les gusta el contenido ya saben. Chicos, este es La Boca, esta es la arterial o la calle principal, ¿cierto? De La Boca, y estamos, vinimos a aprovisionarnos de agua, ¿cierto? Comprando agüita. Y bueno, básicamente eso chicos, es bastante movido, igual que bastante balneario, ¿cierto? De la zona central de Chile. Y bueno, básicamente eso chicos, así, está bastante febrero, estábamos terminando el verano y está bastante concurrido, ¿cierto? Como indicación, bueno, contar que La Boca es simplemente una calle bastante larga, ¿cierto? Que tiene casa hacia los dos lados, y su comercio está básicamente basado en su calle principal, y alrededor de su muelle, tiene un muellecito, ¿cierto? Y bueno, chicos, es lo que se ve, es lo que hay, eso es La Boca de acá, del balneario de la sexta región, ¿cierto? O'Higgins. Y bueno, eso, un saludo chicos, si les gusta el contenido ya saben, Moonroder TikTok, Moonroder YouTube. Eso chicos, un saludo, chau, chau.